El elefante. Hubo un tiempo en el que estos gigantes vagaban libres por la llanura y la sabana del continente africano. Son los mamíferos terrestres más grandes de la tierra. Pero hoy, se encuentran en una constante batalla por la supervivencia. Bromba, es la matriarca de su clan. Un clan que con mucha suerte sobrevivió a los terribles años cuando los elefantes eran matados para quitarle sus colmillos de marfil. En su migración a nuevos territorios, Bromba y sus compañeras se encuentran con numerosos obstáculos, experiencias duras que les forzarán gradualmente a trasladarse a una zona cada vez menor. Debido a los últimos cazadores de marfil, Bromba debe guiar a su familia la seguridad de las más remotas regiones de África. La vieja matriarca solo puede confiar en su inteligencia y en su memoria para enfrentarse a las condiciones, a veces muy duras, de la naturaleza. Pero todavía hay momentos felices en el clan de Bromba. Esta mañana, Tara se está recuperando de una larga noche en vela. Acaba de parir una cría de unos 45 kilos. Ha llegado el momento de que Tara presente su bebé al resto de la manada. Pongo es el último miembro del grupo de Bromba. Tras varios intentos, Pongo consigue ponerse de pie en tan solo unas pocas horas. La llegada del bebé acarrea numerosos cambios en la vida diaria del grupo. Las elefantas se convierten en nodrizas y se turnan con Tara a la hora de cuidar de Pongo. Desde el mismo instante en que nace, sus tías centrarán su atención en el recién nacido. Bromba tiene más de 50 años. Es demasiado vieja para tener hijos. Pero gracias a su nieto, la vieja matriarca ha vuelto a descubrir los placeres de la maternidad. Asegurarse de que el joven macho alcance la madurez no será fácil. Uno de cada tres elefantes muere antes de los 15 años. La hermana mayor de Pongo tan solo tiene 5 años, pero como todas las demás hembras, se muestra muy interesada en el pequeño elefante. Pongo vive rodeado de hembras que le enseñarán todo lo que saben. La igualdad no existe en el mundo de los elefantes. Las madres y las hembras jóvenes gobiernan el clan, constituido también por bebés y machos jóvenes. Todos han nacido dentro de la misma familia, pero las hembras viven juntas en perfecta armonía y nunca abandonan a nadie. Siempre que se encuentran dos hembras, graban sus imágenes en la memoria por medio del olfato y del tacto. De esta manera, los elefantes pueden identificar a más de 200 de sus semejantes, tanto de su grupo como de otros. Su vida social se extiende más allá de los límites del clan. Ansioso por jugar, Pongo busca sin cesar la atención de sus tías. Se acerca a ellas una tras otra y la mayoría le responden amistosas. Pero la situación se vuelve más delicada cuando molesta a un joven macho. Estos jóvenes machos no quieren saber nada de un bebé de elefante de cuya existencia casi ni se han percatado. El cuidado de los más pequeños está reservado en exclusiva a las hembras. Pongo aprende la lección y encuentra refugio entre las piernas de Tara. Los machos más jóvenes tienen otras preocupaciones. Mientras que las hembras dedican todo su empeño en asegurar la convivencia en la comunidad, los machos se entrenan y prueban su fuerza contra los demás. Pongo aguarda cauteloso y echa un vistazo a sus hermanos desde lejos. Las peleas entre ellos son importantes para establecer la futura jerarquía cuando sean adultos. Las hembras en celo no dejan a cualquier macho acercarse a ellas. Siempre eligen a los elefantes más fuertes como compañeros. Algunos machos esperan hasta los 40 años antes de reproducirse. Los encontronazos interrumpen la tranquilidad de la familia. Por eso las hembras mantienen a los machos fuera del grupo en cuanto cumplen los 12 años de edad. Así pues los machos deben formar sus propios rebaños. Estos dos ejemplares están midiendo sus fuerzas. Si se volvieran a encontrar de nuevo para competir por los favores de una hembra, el más débil de los dos tendría que dejar el campo libre al macho dominante. Así se evita un combate mortal. Los elefantes jóvenes de ambos sexos ensayan los papeles que interpretarán cuando alcancen la madurez. Los machos memorizan técnicas de combate y las hembras perfeccionan las habilidades necesarias para garantizar la supervivencia de su familia. Bromba y sus compañeras rodean al pequeño elefante para defenderle de la brutalidad de los machos. Bromba y su clan han vivido en estos parajes desde hace mucho, mucho tiempo. Han tenido que compartir el territorio con otras familias y la reseca sabana ya no suministra suficiente pasto para todos ellos. Hongo tan solo tiene dos semanas y quiere mamar cada diez minutos. Por desgracia, Tara no tiene suficiente leche. Necesita una ración diaria de agua y comida mayor que la de cualquier otro adulto. Hongo comienza a desarrollarse de forma insuficiente. Por suerte, para la supervivencia de la especie, los diferentes clanes de elefantes viven juntos y en paz. No compiten ni por el territorio ni por la comida. Cada familia depende de sí misma para sobrevivir, pero sobre todo depende de la inteligencia de la matriarca. Tras muchos años de experiencia, cada una de ellas recuerda los caminos que conducen a los mejores pastos. Si Hongo sobrevive, será gracias a su abuela Bromba. La tierra ya dio todo lo que podía proporcionar, o casi. Todavía quedan unas pequeñas raíces que los elefantes desentierran arañando el suelo. Pongo continúa su aprendizaje imitando escrupulosamente el comportamiento de sus mayores. Durante los tres primeros meses, todas las crías de elefante tratan lo mejor que pueden de conseguir una buena coordinación. Falto de recursos debido al hambre, Pongo confunde a una de sus tías con su madre. Sus tías no tienen leche para darle, y su madre a duras penas puede proporcionarle la que necesita. Los elefantes han agotado todos los recursos del terreno. Ahora dependen de las decisiones que tome la matriarca. Bromba sabe que debe guiar al clan hacia otras tierras. Dirige al grupo a través de un bosque en fila de A1. Va a ser un largo día de marcha. Es un viaje que Pongo debe resistir. Todos los años, los elefantes se tienen que enfrentar al problema de encontrar las mejores zonas donde pacer. Cuando llega la estación seca, dejan la llanura y se van al bosque donde se alimentan de hojas. En la estación húmeda, abandonan los árboles y regresan a la verde sabana. La matriarca decide cuándo es el momento más adecuado para abandonar un lugar y trasladarse a otro. Bromba aprendió todo lo que sabe de su madre y de las hembras de otros clanes que cuidaron de ella durante 40 años. Hoy, es ella quien transmite sus conocimientos a los jóvenes elefantes de su propia familia. La matriarca posee la memoria colectiva del grupo. lleva consigo más de un siglo de recuerdos. Según se van aproximando a su destino, la vegetación se vuelve más verde, pero hay muchos árboles muertos por el suelo. Otras manadas de elefantes pasaron ya por aquí y dejaron su huella en el paisaje. De todos los grandes herbívoros, el elefante es el que más afecta al medio ambiente. Los elefantes esquilman el bosque, pero también juegan un papel importante en el mantenimiento de la sabana. Sus excrementos contienen muchas semillas y hacen crecer nuevas plantas. Pongo y su familia han alcanzado su destino. Sin embargo, el lugar no le resulta familiar a Bromba. Bromba se asusta del panorama que tiene ante sí al ver los árboles caídos. El bosque le resulta irreconocible debido a la sobreexplotación de los elefantes o a un fenómeno cíclico natural. No obstante, el problema sigue siendo el mismo. Si Tara se deshidrata o no come lo suficiente, Pongo será el primero en pagar las consecuencias. Fatigado por el viaje, Pongo busca el pecho de su madre. Las hembras rara vez niegan lo que el bebé les pide, pero por ahora, Tara debe comer si quiere recuperar las fuerzas. Cuando no hay pasto disponible, los elefantes se alimentan de hojas. Sus trompas son lo bastante diestras como para despejar un camino a través de los arbustos y arrancar los pequeños brotes. Una vez que el verde ha desaparecido, todavía queda para comer la corteza de los árboles. Pongo imita los gestos de su madre lo mejor que puede y trata de agarrar algunas hojas. Pero todavía no sabe manejar su trompa con la habilidad necesaria. Tara está ocupada comiendo las ramas de una acacia. Pongo intenta masticar unas hojas. Aunque continúe siendo amamantado por su madre durante otros dos años, debe acostumbrarse desde muy joven a comer lo que la vegetación le ofrece. Todos los bebés de elefante siguen esta dieta mixta hasta que son destetados por completo. Con las prisas, Pongo ha vuelto a tomar a una tía suya por su madre. A pesar de conocer su olor, no ha esperado lo suficiente para estar seguro. El bebé macho deberá dominar con maestría los movimientos de la trompa. Este instrumento vital pronto le servirá para reconocer a los miembros del grupo. La hembra recuperó fuerzas y Pongo vuelve a mamar. Aunque el agotado bosque no colma las expectativas de bromba, éste seguirá alimentando a los elefantes durante unas semanas más hasta que las llanuras vuelvan a cubrirse de verdor. Pero la fatalidad aparece de nuevo. Bromba es la primera en darse cuenta de la presencia de cazadores furtivos. Estos delincuentes tan solo están interesados en lo que puedan ganar con el marfil. Las matriarcas son las que más riesgo corren al tener los colmillos más largos. Si Bromba muere, es probable que la manada perezca. Los elefantes desaparecen en silencio entre la maleza y se alejan. Al amanecer, todo lo que queda son las huellas de los elefantes esparcidas por el bosque. El grupo ha caminado toda la noche para alejarse lo máximo posible de los cazadores de marfil. Los elefantes pueden cubrir hasta una distancia de 90 kilómetros al día pero la familia está tan cansada que tuvo que reducir el paso. Los adultos deben tener en consideración a los más jóvenes. Pongo está a punto de caer exhausto. Bromba se decide a hacer un alto. La hierba aquí es abundante y proporcionará a los elefantes la reserva de energía suficiente para continuar el viaje. Durante el trayecto, Pongo estuvo al lado de su madre siguiendo con decisión el paso de esta larga y forzada marcha. Por fin le llega el momento del descanso. Tan solo los más jóvenes se tumban mientras los miembros mayores del grupo terminan de comer. Los adultos son capaces de dormir de pie. Solo se tumban en el suelo ya muy entrada la noche y solo si están seguros de la ausencia de peligro. A pesar de la fatiga, Tara vigila de cerca a su hijo. Aunque la llanura les proporcione comida, puede convertirse fácilmente en una trampa. Los bebés elefantes son presa fácil para hienas y leones. Este bien merecido descanso no durará mucho. Sería muy peligroso para los elefantes dormir demasiado tiempo en un lugar tan al descubierto. Es la hora de cazar de los depredadores. La vieja matriarca ha dado la señal de echar a andar. Conoce un lugar con vegetación y agua en abundancia a tan solo unos kilómetros de camino. Es comprensible que Pongo quiera seguir tumbado. Los problemas de un bebé elefante todavía no han acabado. El bosque se vislumbra en el horizonte. Pero Bromba está más ocupada oliendo el aire para estar alerta ante un posible peligro. Una hora más de marcha y los elefantes alcanzarán la seguridad al otro extremo de la llanura. Sin la matriarca nunca hubieran podido llegar. No obstante muchos grupos han perdido a sus guías. En este momento vagabundean sin rumbo fijo por la sabana africana. En los días de esplendor del comercio del marfil los cazadores siempre mataban en primer lugar a los elefantes más viejos los únicos que conocían las rutas que les permitía sobrevivir. Este palmeral es un paraíso para todos los animales de la sabana. Bromba y sus compañeros aceleran el paso. Están sedientos si necesitan refrescar su piel reseca. Pongo descubre los placeres de la abundancia. Gruesa pero frágil la piel del elefante requiere cuidados constantes. Baños de polvo y barro ayudan a protegerse de los ataques de los insectos y de las quemaduras del sol. a los elefantes les encanta revolcarse en zonas pantanosas. Usan sus trompas como mangueras para rociarse con el beneficioso barro. Pongo por fin tiene tiempo para quitarse los restos del cordón umbilical restregándose meticulosamente contra una piedra. Bromba acaba de encontrar un palmeral de aspecto apetitoso. El baño refrescante ha abierto el apetito de los elefantes y pronto se unen a la matriarca bajo los árboles. El banquete puede comenzar. Rara vez el plan disfruta de la oportunidad de alimentarse de una variedad como esta de deliciosas plantas. Para los miembros más jóvenes del grupo esta es la primera vez. la primera vez Sin embargo, el grupo de Bromba no es el único que disfruta de este idílico oasis. Aprovechándose del agua de las cercanías, los granjeros han plantado sus cosechas al borde de las palmeras. Un extraño sonido alerta a Bromba de un posible peligro. Sus temores se confirman cuando capta un olor que reconocería en cualquier parte. El del hombre. En los tiempos en que Suali era la matriarca, el hambre llevó al grupo a destruir las cosechas. Por ello, los granjeros mataron a la vieja hembra. Suali era la hermana mayor de Bromba. Tras el incidente, Bromba la sucedió como líder del plan. Una vez más, Bromba decide trasladar a su grupo. Aunque no haya un peligro inmediato, está ansiosa por proteger a su familia. La trágica historia de Suali puede volver a repetirse. Unos kilómetros más adelante, unos trabajadores están levantando una valla electrificada para proteger las tierras cultivadas. Una barrera insuperable incluso para los elefantes. Aunque el propósito de estas barreras artificiales sea el de proteger tanto a las ciudades como a los animales, su efecto es el opuesto. A veces aprisionan a los elefantes y en cuanto los elefantes hayan agotado toda la comida, se vuelven más agresivos y peligrosos. Encerrar a los elefantes impide que los machos busquen y encuentren a hembras de otras familias. Esto hará que procreen elefantes dentro del mismo grupo, lo que debilita a la especie al hacerla más susceptible de contraer enfermedades. Bromba, saca partido de la noche, evitando la valla a medio construir y escapando de la trampa. Los elefantes son animales diurnos. Su vida transcurre a la luz del sol, pero han encontrado una manera de escapar del hombre. Han alterado su forma de vida y caminan durante la noche, yendo sin cesar de un lugar a otro. Su habilidad para adaptarse ha sido una de las claves de su supervivencia. Otro clan se ha unido a Aldebromba durante la noche. Caminarán juntos durante cierto tiempo. Para la matriarca, esta es la prueba definitiva de que se encuentran en el sendero auténtico que les llevará hasta la falda de la montaña nevada. Uno de los elefantes pertenecientes al otro clan se ha herido hace poco en la trompa. Parece una herida causada por un cepo. Los granjeros suelen poner este tipo de trampas. Los elefantes se comunican a distancia mediante llamadas infrasónicas. Estos sonidos de muy baja frecuencia están por debajo del espectro del oído humano. Los científicos han distinguido más de 20 llamadas diferentes que los elefantes responden según su estado de ánimo y personalidad. Hay algo en medio de la llanura que ha llamado la atención de Bromba. Fue aquí donde la matriarca del clan, Suali, murió a causa de sus heridas. Bromba y las otras hembras del clan no tienen más que tocar su calavera y sus colmillos para reconocerla. Los elefantes viejos se retiran a veces a zonas remotas donde el pasto es más blando y fácil de masticar. Sin embargo, pasado un tiempo, sus cuerpos ya no les permiten comer más. Los elefantes pierden peso día a día y acaban muriendo de hambre u otras causas naturales. Por desgracia, este no fue el caso de Suali. Se han escrito un gran número de libros sobre los cementerios de elefantes. A menudo se decía que tenían un sexto sentido cuando se les acercaba la hora de morir. Iban a un determinado lugar conocido por todos los elefantes y allí morían. La realidad es menos romántica. Lo que los hombres han tomado por cementerios son en realidad fosas comunes. Acosados por los cazadores furtivos, las familias de elefantes se agrupaban en grandes números. Todo lo que los cazadores de marfil tenían que hacer era disparar a bulto. Aunque no sepa qué es lo que está ocurriendo, Pongo es llevado junto al esqueleto de Suali. Sus mayores le van a iniciar en el rito de venerar a sus antepasados. El clan de Bromba se reúne en torno al esqueleto como presentando sus respetos a la elefante muerta. Los elefantes son los únicos animales que veneran a sus antepasados. Conscientemente van a esparcir los huesos de Suali. Al parecer los elefantes saben bien que son perseguidos a causa de sus colmillos. Un reciente estudio ha observado que hay muchos elefantes africanos que nacen sin ellos. Se supone que se han adaptado biológicamente a un entorno hostil. ¡Suscríbete al canal! Antes de continuar el viaje, el clan de Bromba llevará a cabo un último ritual. Van a esconder los colmillos de Suali entre la hierba alta para que no se los lleven los ladrones de marfil. Este tipo de comportamiento es muy común y se conoce como el culto a los huesos. ¡Suscríbete al canal! Ahora el grupo puede continuar su viaje hacia las montañas. Las montañas que ya han empezado a recibir nieve. Pero antes de llegar a ellas, los elefantes deben cruzar primero un río y un inmenso desierto. Otra dura prueba para Pongo y su madre. El grupo ha andado despacio durante la noche para permitir que el bebé siga su paso. El bebé elefante no debe alejarse de su madre en ninguna circunstancia, sobre todo mientras los depredadores estén siempre al acecho. Mientras caminan por los viejos senderos de sus antepasados, se reúnen muchas familias de elefantes. Llegan a veces a juntarse cientos de ellos. Permanecen en grupo cierto tiempo hasta que se separan las manadas para seguir cada una su camino. Hoy, la familia de Bromba se reunirá con otro grupo de elefantes durante un tiempo. El contacto del agua con la piel proporciona a los bebés una pequeña ayuda. Mientras Tara aplaca su sed, Pongo se dispone a comer algo. Otro bebé de la misma edad no sabe todavía cómo usar su trompa para beber. Mientras no haya depredadores vigilando, se pueden permitir un momento de distracción. Estos dos machos se encuentran por primera vez, así que comienzan a medir sus fuerzas. Los bebés de elefante juegan ensayando maniobras intimidatorias. Una bravata de uno de los pequeños ha conseguido provocar a un macho joven. No importa que el bebé despliegue las orejas para parecer más grande, no es rival para el gigante. Disfrutando de la compañía de los demás, los dos clanes pasan el resto de la tarde comiendo y descansando. Pongo ha hecho progresos. Cada día utiliza la trompa un poco mejor y ahora ya reconoce el aroma de su madre sin la más mínima duda. Cansado de jugar, el compañero de Pongo solicita un poco de cariño de su madre. El sol está a punto de ponerse y los pequeños necesitan descansar. Pero las matriarcas han decidido otra cosa. La del otro clan lleva a su grupo hacia el bosque para pasar la noche al abrigo de los árboles. Van a permanecer en esta zona un cierto tiempo y así sacarán partido de las ventajas que ofrece el río. Los elefantes de la manada de Bromba permanecen en el agua. No seguirán a sus compañeros al interior del bosque. Pongo va a continuar despierto toda la noche. Bromba quiere continuar el viaje hacia las montañas. Sabe que los recursos en esta zona son limitados. Si se quedaran aquí, al poco tiempo no habría suficiente pasto para todos. Los elefantes se abastecen de agua. El viaje promete ser largo y duro. Deben partir antes de la caída de la noche para evitar el intenso calor del desierto durante el día. Los elefantes se abastecen de agua. por fin los elefantes alcanzan la otra orilla llegan a ella antes de que oscurezca del todo la luz de la luz El sol arrasa por encima del grupo. Son las 10 de la mañana y sobre el desierto cae un sol de justicia. Las plantas de los pies de los elefantes están acolchadas y no dejan huellas sobre la seca y áspera tierra. Cuando su piel se deshidrata, se cubre de marcas causadas por el sol ardiente. Bromba sabe que ya es tarde para volverse. Así que continúan el camino al mismo paso que pongo, que le sigue muy de cerca. Las cebras sufren a causa del calor. Han perdido el rumbo en este terreno árido y monótono. Por el contrario, Bromba conoce la zona perfectamente por haberla cruzado anteriormente. Los elefantes han viajado por esta ruta hacia la montaña muchas veces. Pero esta vez, la sequía es más dura, en especial para los bebés. Los elefantes ya han recorrido tres cuartas partes del camino. El sol está en el cénit y el ardiente suelo quema sus pies de forma muy dolorosa. Por ahora, los miembros del clan no muestran signos de abandono. Confían plenamente en la habilidad de la matriarca para sacarles de este infierno. Unas pocas horas después, la tierra se vuelve más blanda bajo las patas de los elefantes. Han encontrado huellas dejadas por el paso de otros grupos. Bromba ha guiado a su familia hasta el final del trayecto. Han llegado al pie del monte Kilimanjaro. Es aquí donde el éxodo de Bromba termina hasta el próximo viaje. Los elefantes están sedientos y abandonan la ordenada fila de A1 para correr hacia el estanque de agua fresca más cercano. Sofocar su sed es la prioridad principal para estos viajeros de largas distancias. Su segunda preocupación es hidratar su piel. Han sufrido mucho debido al sol. Después, el pensamiento de los elefantes se dirige hacia la comida. El grupo de Bromba es al fin recompensado por sus esfuerzos. Gracias a la matriarca, la manada alcanzó su destino. Los elefantes disfrutarán ahora de sus nuevos espacios. Estos estanques están repletos de plantas acuáticas, juncos y papiros que gustan mucho a los elefantes. En esta abundancia, los adultos se adentran más y más en los pantanos. Los bebés solo tienen que seguirles. Pongo se ha fijado en una nueva forma desconocida que emerge del agua. Nunca antes había visto a un hipopótamo. Asombrado, da rienda suelta a su curiosidad. De todas maneras, Pongo permanece cauteloso al borde del estanque y nada para reunirse con su madre. Los elefantes no se suelen asustar ante la presencia de otros animales, excepto de los leones y de las hienas que cazan a sus pequeños. Viven en perfecta armonía con muchas especies de pájaros. Estas garcetas se alimentan de ranas e insectos que los elefantes espantan cuando se mueven entre la hierba. Pero los hipopótamos son a veces muy agresivos. Solo en medio del estanque protege su territorio y ningún animal se atreverá a provocarlo. Pongo no es consciente del peligro. En unos pocos segundos, Tara se sitúa al lado de su bebé. Le saca del agua y le aleja del dueño del estanque. Pongo ya ha superado muchas pruebas duras para ser un bebé de su edad. Pero nunca hubiera salido adelante sin la ayuda de su madre y de Romba. Todavía tienen que pasar 10 años antes de que Pongo sea del todo independiente. Tan solo entonces empezará a distanciarse de su manada. Las hembras le excluirán del grupo. Pongo se unirá a los machos de su edad y compartirá con ellos su vida durante muchos años. Al final terminará solo como todos los elefantes viejos. El plan de Romba está ahora concentrado en comer y todavía no se ha relacionado con los otros elefantes que le rodean. Las manadas vienen aquí desde toda África para reunirse y mezclarse en esta región. Solo se quedarán hasta que aparezcan las primeras lluvias. Estas reuniones favorecen los encuentros amorosos. El viejo elefante parece haberse fijado en una hembra en celo que pertenece al clan de Bromba. Son pocas las oportunidades de encontrar hembras en disposición de quedarse preñadas. Tan solo pueden aparearse unos pocos días cada cuatro años, ya que tienen un periodo de gestación de 22 meses y después les esperan dos años más de cuidados intensivos de las crías. Aunque el cortejo puede durar varias horas, el apareamiento no suele alargarse más de un minuto. El resto de elefantes se alejó para dejar solos a la pareja como permitiéndoles un momento de intimidad en el acto sexual. Pongo está fascinado. Rodeado siempre por su familia, puede hacer en estos días lo que más le guste. Pero tan solo hasta la estación de lluvias, entonces Bromba querrá volver a la sabana. La buena dieta de la que disfrutan les proporcionará las fuerzas necesarias para realizar el trayecto de vuelta. Las zonas protegidas como este pantano parecen inmensas e inagotables. Sin embargo, nunca son lo bastante grandes como para hacer frente al impacto ecológico de toda una población de elefantes. Tras un lapso de tiempo, la vegetación necesita regenerarse. Este es el problema que afecta a las reservas africanas donde los recursos naturales están siendo esquilmados por los animales que viven en reservas limitadas. El plan de Bromba ha encontrado un lugar temporal pero vital para refugiarse. Estos elefantes deben este momento de calma a la memoria y la inteligencia de Bromba su sabia matriarca. Un día, Pongo dejará a su familia pero nunca olvidará todo lo que aprendió de ella. Respetará a sus antecesores de una forma como ningún animal es capaz de hacer. Llevará con él para siempre a todo su clan. Como todos los elefantes machos, Pongo cubrirá muchos cientos de kilómetros hasta encontrar a nuevas hembras con las que aparearse. Asegurará así la existencia de su familia como digno sucesor de Bromba. ¿Cómo sobrevivirán los elefantes? ¿Serán capaces de convivir con el hombre? Estas son preguntas vitales a las que nadie puede responder. Nadie, excepto quizás los propios elefantes.